Irena. Y valiosos en la vida para ser feliz y sobrevivir los embates del mismo. Está normal. ¿Qué es mi vida? No, está malito. ¿Cuál es su nombre? José. José. ¿Y a qué se dedica José? No, nosotros ven a la albañilería, pero ahorita no hay. Por su parte, sus pequeñas criaturas, quienes probablemente no disfrutaron de los deleites y bondades que representa la celebración de la Nochebuena, no sueñan con grandes cosas, más que con pequeños deseos y sueños que usted mismo podría hacerles realidad. ¿Qué te gustaría que te regalaran para Navidad? Cualquier cosa. Cualquier cosa. ¿Y por ejemplo, algo en especial? ¿Algo que te gustaría? ¿Alguna muñeca o qué? Una muñeca. Una muñeca. ¿Y a vos chiquito qué te gustaría que te regalaran? Un carro control remoto. Un carro control remoto. Y es que la dignidad no tiene edad ni colores, mucho menos se entiende de niveles de vida, de estratos sociales, tal y como lo manifiesta esta joven madre pese a su condición de pobreza. No, sí, yo trabajo en casa. ¿Y cómo le ha ido? No, gracias a Dios, bien a lo que salga, pero va para el sustento de mis hijos. Claro, es una mujer luchadora. Sí. Y cuéntanos, ¿y qué tal pasó la Navidad? No, gracias a Dios, bien, va con un tiempo más de vida que Dios me ha dado y... Eso es invaluable, no tiene precio. No, sí. Primero mi Padre Celestial y de ahí... Eso vale más que cualquier cosa. Exactamente. Todo lo anterior nos lleva a recapacitar en el sentido que pese a tener poco o mucho, muchas veces nos quejamos mientras hay personas que sin tener nada valoran cosas como la paz, el amor, la salud y la estabilidad emocional sencillamente no se adquieren con el dinero. Pero aún con todo esto, ellos son muy felices o al menos si tienen dolor y tristeza no lo demuestran. Pero usted, a quien Dios le ha dado un poco más que a los que nada tienen, ahora es cuando también Dios le da a usted la oportunidad de compartir con ellos. Con las imágenes de Mauricio Pavón, la edición de San Limpas y el apoyo logístico de Francisco Quirós para HCH Televisión Digital, les informó Erick Mayrena. Buenos días. Lo obligado no funciona. ¡Dilo!